Parceros, han salido como nuevas filtraciones de clubes pro en EAFC24, que es prácticamente FIFA 24. Si no saben quién es este parcero, este man es JCC, que creo que es el youtuber más grande en la escena pro en inglés. Vamos a estar viendo un video de él que nos explica varias cositas que pueden ser emocionantes para clubes pro. U7by.com es el mejor lugar para comprar monedas en FIFA 23. Y si introduces el código GORI te dan hasta un 6% de descuento. Así que si estás pobre, ya sabes qué hacer, link en la descripción. Bueno, yo sé que a muchos de ustedes no les interesa clubes pro, yo creo que es un grave error que simplemente quieran jugar foot, 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 foot. Porque yo era así y créanme, el mejor modo de juego de todo FIFA es clubes pro. Foot es bacano, pero no sé, como que ya no me llama tanto la atención, aunque lo voy a seguir jugando, ¿no? Pero esto es como lo que más me mata en este momento. Entonces vamos a ver qué dice. Ok, para no tener que vernos todo el video, simplemente le voy a resumir lo que él va diciendo. Tenemos el nuevo menú. Es muy parecido al anterior, pero ya no hay más división 10. Para los que han jugado clubes pro saben que vamos de división 10 a división 1, como Division Rivals. Esta vez va a ser de división 5 a división 1. Y de ahí empiezan como unos cuadrangulares, unos playoffs, ¿no? Como cuartos de final, semifinal y final, para poder entrar a lo que me imagino es la liga élite. Y de ahí se va a hacer con base a puntuación. Esto es algo que yo estoy pensando que es lo que se va a hacer. Porque supuestamente la idea era tirar más, que clubes pro sea más estilo foot champions. Entonces, estas son las divisiones. Se hace cuadrangulares. Si se logra ganar cuadrangulares, se entraría a una división más top. Eso es lo que se cree que puede ser una posibilidad. Ahora, pueden ver que hay calendario. El calendario viene siendo prácticamente como las temporadas, si no estoy mal. Si pueden ver acá arriba, aquí... Esperen, esperen, esperen. Por acá arriba dice algo de fanáticos, ¿verdad? Y este parcero lo va a mencionar. Pero antes de entrar a eso de los fanáticos, nos hablan aquí del crossplay. Así que, ya saben, para clubes pro... Este año no se va a llamar clubes pro, se va a llamar clubes, ¿ok? Para clubes, este año hay crossplay. Y vean que lo pueden activar o lo pueden apagar. Hacerlo como ustedes quieran. No sé quién quisiera apagar el crossplay. Yo creo que de pronto contra jugadores de PC. Recuerden que yo el año pasado les dije que los jugadores de PC iban a encontrar la manera de hackear el juego. Pues terminó pasando. Y me imagino que para clubes pro puede ser peor. Porque yo creo que los creadores de EA tratan de proteger un poquito más food. Y con todo y eso estaban hackeando food. Clubes pro no le paran tantas bolas. Entonces me imagino que clubes pro sí puede ser súper, hiper, mega hackeado. O sea, tener equipos de 99, 99 todos. Entonces, el crossplay yo creo que sería bueno para jugar torneos con amigos y cosas así. Pero como para jugar divisiones y eso. Yo no activaría crossplay. Me da mucho miedo los de PC. Recuerden que el crossplay es para PS4 y Xbox One. Y el otro crossplay es para PS5, Xbox Series X, OS y PC. PlayStation 5 y 4 no pueden jugar juntos. Xbox One y Xbox Series no pueden jugar juntos. ¿Listo? Nintendo Switch pues no tiene crossplay. Entonces ahí les explico un poquito crossplay. Lo mismo que este año. Ahora, el parcero dice que no le sorprendería si EA Sports deja el crossplay activado para divisiones pero quita el crossplay para amistosos. Que eso sería fatal porque, por ejemplo, yo estoy organizando torneos de clubes pro con otro streamer que se llama Picaba Loco. Y nosotros, sería genial para nosotros poder jugar amistosos con PlayStation y Xbox. O sea, el torneo sería mucho más grande. Pero si no permiten crossplay para amistosos sería muy maluco. Este parcero es el que dice y este man lleva mucho tiempo en la escena de clubes pro. Y si él dice que no le sorprende, puede ser una posibilidad. Ojalá que no. Vean, como pueden ver aquí, PlayStation y otra consola. ¿Sí están viendo? Entonces aquí ya está activado el crossplay para poder jugar. Pero, de nuevo, es en divisiones. O sea, es un partido de liga. Entonces no sabemos, de nuevo, si va a ser para amistosos también. Vean, aquí hablan de los 12.000 fanáticos. Él dice que él no entiende lo de los 12.000 fanáticos, que es lo que se estaba diciendo ahorita. No sé, yo siento, puedo estar equivocado, ¿no? Pero yo siento, y esto es algo como, más algo que me gustaría que fuese. Pero, o sea, no es lo que es. Lo que yo pienso que puede ser es que cada club tiene sus fanáticos y lo pueden seguir a uno. Pueden ver los partidos de uno. De pronto, si uno está jugando un partido, pueden entrar a ver uno cómo juega. Creo que es algo posible, ¿no? Porque si no, no sé qué significa 12.000 fanáticos. A menos de que sea que el estadio tiene 12.000 fanáticos. Recuerden que uno puede modificar el estadio si uno es director técnico. Entonces, de pronto puede ser eso, que es que uno modifica el estadio y le caben más fanáticos al estadio. Sería más bacano que fuera algo como lo que yo digo. Porque entonces, decir, todos mis seguidores podrían entrar a ver los partidos míos. Sería algo muy bueno. Pero no sé, esto sí también a mí me tiene como, me tiene pensativo. O no sé si pueda ser como el número de plantilla, ¿no? De pronto son 12.000 personas en esa plantilla, ¿quién sabe? Aquí estaba hablando de la tienda, ¿no? Que uno va a poder comprar más tatuajes, cosas, Volta. Y Clubes Pro va a estar unido otra vez, no va a ser separado. Entonces, lo que uno haga en Volta, pues, la experiencia que uno adquiere en Volta, uno la adquiere en Clubes Pro. Y la experiencia que uno adquiere en Clubes Pro o Clubes, se transfiere a Volta. Ahora, de resto están hablando desde como de Hyper Motion 5. De que las animaciones se van a actualizar de acuerdo a los partidos que hayan pasando en la vida real. Pero la verdad no hay mucho más de Clubes Pro. O sea, está el menú, está lo de los 12.000 fans, está lo de Crossplay, que es como lo más grande que va a haber. Pero ya, o sea, el hombre no sigue hablando de mucho. Aquí, pues, esto fue un post que puso EA Sports que nos confirma que va a haber Crossplay. Pero no han mencionado mucho más. Y ya, de resto nada, pues, o sea, es lo más importante que viene a Clubes. Y hablan de los playstados que son como las mejoras que tienen los jugadores. Pero eso ya está en FIFA 23. Así que no es nada diferente. La verdad, no creo que le vayan a meter muchas, muchas mejoras a Clubes. Pero el Crossplay ya es una edición súper grande. Lo único que me preocupa es que no sea para amistosos. Porque entonces uno no puede hacer torneos y cosas así como la idea que tengo yo este FIFA, ¿no? O sea, yo sí voy a jugar foot. Pero me voy a enfocar muchísimo en Clubes Pro, que creo que es el mejor modo de juego. Y si ustedes lo ensayan, estoy seguro que les va a gustar también. Entonces, además, parceros, hoy van a hablar de gameplay, ¿no? Hoy van a estar hablando del gameplay para FIFA 24 o para EAFC 24. Mañana sale video de eso. Porque también dependiendo de lo que nos hablen de gameplay, también afecta tanto Clubes Pro como Food como todo. ¿No? Entonces vamos a ver qué nos dicen hoy acerca de eso. Y mañana sale ese video. Muchas gracias por ver este. Se les quiere, se les ama. Nos vemos en la próxima. Chao, pescado.